Primero vamos a empezar con el de abajo Vamos a echarlo Tiene cloro, ¿verdad? Sí Vamos a remojarlo Vamos con el pantalón, ¿no? Ya te caí en el pantalón Tiene cloro, ¿no? Vamos a escorrerle a ti Le hubieras dejado el quitachicles, Fabi Le puse quitachicles No, pero se lo hubieras dejado O tráetelo para echárselo y así dejárselo Hasta que ya se quite Tráete todo el guapito Así se quita Yo lo quito así sin quitachicles No, es que va a pestar más ¿Va a qué? Va a pestar feo con esa cosa Con la navajita mejor Mira así Ya se está quitando Mira ahí Es que se tiene clomo y de aceite Si se repasas en seco Y con eso voy a romper ¿Tiene la navajita ahí? Paso No No ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pagos y mercancías. Ahí va. Pagos y mercancías. Ahí se puede formar. ¿Qué tal les habla? Vamos a darme bien la fila y por luego. Tienes todas las herramientas para que puedas. Son pagos. Tienes todas las herramientas para que puedas. Miren, aquí ya está. Ya mandaron un fondo de qué tal así las heridas. Antes de que me creas que manden un ejemplo. Ya está. solo con mi dedito con hundita de medio hundita aunque parezcan mocos se pone hundita aunque me vean estaconada, aunque me vean con las uñas pintadas tambien se limpia yo trabaja en una farmacia, tenia que recoger pañones, vómitos, todo lo tenia que hacer el constructor dice limpia, limpia, ya vomitaron y sin guantes, no me daban guantes, tenia que limpiarme imagínate que si voy a ir, me van a correr sino nada mas aqui, eso te ayuda para todos lados donde vayas si tu eres activa, si tienes iniciativa, si no te pones de banada por favor, es para tramitar ahi atrás por favor o dices que no puedes, imagínate solo te vas a quedar ahi siempre siempre vas a estar en el mismo lugar o con el mismo puento o con el mismo puento por ahi es que estuve ahi mira, ahi llevo de esto ya se escucho la vuelta a la masa si no quiera que vayas acueran que todos los puentes arrastran en sus categorías todos los puentos hacia arriba con la espera es que no puedo decir estoy enseñando a que se puede es que se fue con el mínimo con el cuento y aquí se raya y aquí como estaba la negra que hay oscuro y aquí también esta quedando esto ya esta ya como rayadura pero como estaba tiene, mira aquí todavía tiene que se está quitando no, mercancía es de ese lado de ese lado ahorita la tiene no se preocupe que vas a realizar amigo que vas a realizar es lo único que tenemos esperamos mas no se preocupe ya está quedando limpio ya nada más falta este pedacito te faltó ahí esperanza esperanza jajaja 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 para homosexual el jajaja Este es el canal de YouTube. más cinco minutos va a saber que vamos a pasar una cosa allí, y tú menos te dices sí, no sé qué pero de cómo está sí ya ves que no se puede, ya va o voy a estar yendo por aquí ya, nada más en unos cinco minutos ahora se lo voy a mandar para que vea que ya lo limpie y así quiero que lo desnifies todos los días para cuando no sepan sabe o te digan, es que no puedo, tú vienes y les enseño así como yo te enseño y le está bien, me dijo que si te puede y ella me envió para mandárselo a mi chico y decirle que ya lo limpiamos que me lo mandaron está bien así mira, hasta brilla el pedalcito está brilla el pedalcito está brilla el pedacito porque tenemos el pedal, no dije pedacito porque es pedacito pero es pedacito dije pedal, no pedacito hay que anda pensando todavía le falta pasar a más en un patito lo voy a dejar aquí yo creo que le hiciste echarme el pedacito en toda la cintura pero como tú dices que no se puede Fabi te va a dar miedo y con cepillo no se iba a poder Fabi porque con el cepillo nada más rasca en partes así lo voy a dejar lo va a hacer un ratito y ahora más lo volvemos a poner aquí pero lo vamos a voltear para que ya no se lo echen los clientes porque de todo es más no se lo echan aquí entonces lo vamos a voltear así ¿qué va a realizar? ¿qué vieron? ¿eh? déjalo por si necesito ¿una recarga? de este lado atrás de la señorita mercancía ahorita te cobran ahí para ahorita volver a enviarlo y